La primera piedra del futuro gran centro comercial Open Sky de Torrejón de Ardoz ya está colocada. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, el alcalde de Torrejón, Ignacio Vázquez, y el presidente de la compañía de Fast Work, Philippe Junot, colocaron esta primera piedra de las obras de este gran complejo comercial y de ocio de Madrid, que estará ubicado en el polígono industrial Casablanca de Torrejón de Ardoz. No os habéis equivocado eligiendo España, eligiendo Madrid, y no os habéis equivocado tampoco eligiendo Torrejón de Ardoz, porque Torrejón de Ardoz es uno de los municipios en estos momentos más dinámicos de toda la comunidad, y mejor gobernados también. Aquí se concentra una importante actividad económica, y estáis, por tanto, en el que es uno de los principales yacimientos de empleo y centros productivos de todo Madrid. Se trata del primer proyecto en España de la compañía francesa de Fast Work, en el que se invertirán 160 millones de euros, y con el que se crearán aproximadamente mil puestos de trabajo. Un proyecto que se va a instalar en el polígono Casablanca, un proyecto que sin duda, como hemos podido ver en el vídeo, se va a convertir en una referencia en este sector de los centros comerciales en Madrid, pero también en España, pero sobre todo un proyecto que va a generar actividad económica y empleo. Será un centro comercial abierto de 85.000 metros cuadrados de superficie bruto alquilable, con 100 locales de moda, ocio y restauración, salas de cine y 3.500 plazas de aparcamiento, y cuya apertura está prevista para finales de 2018. Contará además con zonas infantiles, una amplia zona jardinada, y un lago central en el que se harán juegos de luces y agua, entre otros muchos, atractivos. Pensamos y creemos que el centro del mundo es París. Pero ya sabemos, Nacho, que el centro del mundo estará aquí.